Va a ser totalmente distinto a otros años anteriores, ahora se le va a dar prioridad a los niños y la municipalidad desde el área de centro vecinal y conjuntamente con otras áreas va a colaborar con golosinas para los chicos. Pero nosotros tenemos prioridad, no vamos a hacer la misma fiesta que se ha hecho años anteriores porque le vamos a dar prioridad a los niños. Va a ser como se hacía antes, que lo hacían bomberos, van a recorrer las plazas pero si nosotros vamos a colaborar desde convivencia ciudadana, vamos a tratar de cuidar las calles acompañarlos a los bomberos y a la vez donación de golosinas para los chicos. Sí, sumándome a lo que ya decía Melba, es el recorrido tradicional que viene realizando todos los años para lo que es Reyes, seguramente más cerca de la fecha, que va a ser el día sábado 6 de enero, el recorrido donde vamos a dar el horario y cuál va a ser el recorrido, que es muy similar al que se desarrolla todos los años, culminando así como es costumbre frente a lo que es la municipalidad. Vamos a estar tratando de conseguir una sonrisa a los niños, que es lo más importante, que es lo que hay que capitalizar, que son ellos quienes en definitiva, más allá del obsequio que se les brinda una bolsa con golosina, es la sonrisa que tienen los niños cuando ven a los tres personajes, a los tres Reyes Magos, que es lo más importante. También invitarlos a participar a todos los vecinos con una colaboración que es muy importante para poder llegar a todos los niños de la ciudad. Siempre tenemos todos los años que ir sumando mayor cantidad de bolsas que entregamos. El año pasado rondaron las 3.000, creemos que este año tenemos que superar, esa va a ser la base. Y bueno, necesitamos que los vecinos colaboren con bolsitas, llevándolas a lo que es el cuartel en cualquier horario. Hay empresas que ya se han sumado, como es Osvaldo Palmezano, que lo hace año a año, que es uno de los principales colaboradores que tenemos para que se pueda desarrollar este evento. Y todas aquellas empresas que por ahí lo hacen con dinero, lo pueden avisar, nosotros vamos, lo retiramos y después hacemos una compra general de golosinas. Lo vamos a estar publicando en las redes de la institución y en las redes de la municipalidad, teniendo en cuenta que la ciudad cada vez se hace más grande y cada vez nos piden de distintos centros vecinales y que podamos asistir. Bueno, queremos llegar a todo, pero es un recorrido muy amplio. Y bueno, tratamos de ir a lo que es plaza principal y después otros lugares o centros vecinales que también requieren que participen más. Así que les vamos a pedir paciencia a todos. Pero lo más importante, este es un evento para los niños. Gracias. 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 Gracias.